¡Suscríbete al canal! Como se nota que estamos en cuarentena Así que eso, yo soy el Franco, chiquillo Estoy con el John, ¿cómo está John? Muy bien, aquí desde casa otra vez más Una vez más Y así vamos a estar por lo menos durante 20 capítulos más Y trajimos hoy día algunas películas muy divertidas para ver En un sentido no irónico Son divertidas de ver Hasta cierto punto Háblanos un poquito de estas películas ¿Cómo? Háblanos un poquito de estas películas Nada, en sí fueron como muy azarosas Fueron como Como que trabamos No sé si desde el subconsciente salió Que por ejemplo una de ellas Por el evento reciente De la lucha libre de la WWE La resumenia que se dio la semana pasada, ¿cierto? Sí, la semana pasada creo que fue Sí Alcanzamos, o sea Nos salió esta idea de esta película Al menos la del main event Y la otra porque es una película bien difícil Y es una película que está interesante para ver Para probar Así que eso Son dos películas bastante Con mucha acción Pero antes de pasar de lleno a hablar de main event Queremos saber lo que pasó un día como hoy en el cine Vamos a partir con lo que vienen a ser las efemérides del día de hoy 12 de abril Tenemos la gran empresa efeméride Un estreno a nivel local En su país de origen Se estrena en Estados Unidos Mad Max De George Miller Hablamos de Mad Max De la primera película De la tecnología original La de 1979 Bueno, voy a añadirla a mi colección de la ley En 1979 Estrenó esta película Estrenó esta película, sí Oye, no he visto ninguna Mad Max ¿Tú viste esa? No he visto la última O sea, la de 2015 creo que fue cierto No, eso significa que no he visto ninguna Cierto Ya, pero Sí, es una muy buena película A mí me gustó mucho Siento que la La perdicé mucho de esta película En no verla En formato En el cine La vi en 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 casa En una tele Grande Pero, no, vos Esa Esta película de la que estamos hablando La de 1979 ¿Viste esa? Ah, no No, el original no La original no Pero vi esta segunda Esta ¿Cómo sería? Un remake Ni idea Es un remake Del mismo director Hecho por el mismo director ¿El mismo director? Sí Con más aspectos oficiales Con más todo Pero es muy buena Es muy buena esta película Visualmente Es una delicia de película Se llevó muchos premios En En esos Oscar Que se llevó casi Todo lo técnico Sí, vosotros Caché que cuando se estrenó Mad Max Como que Todo el mundo habló De esa película Aunque No Nunca la vi Sé que debería hacerlo Pero no sabía Que era una franquicia Sí 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 Era buena Sería buena Podría Sería buena para verlas ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hoy día como hoy en el cine Un día como hoy en el cine Tenemos Dentro del mundo de la ficción Hablamos Nos vamos al año 2001 Un misterioso monolito Es hallado en Júpiter Esto ocurre en la película 2001 Odisea en el espacio Una película clásica Que muchos se deben haber visto De hecho ya hablamos En este capítulo Sí Lo mencionamos La vez pasada En estreno Creo que fue por el estreno Sí Por el estreno de la película Ah Así que el 12 de abril Del 2001 Encuentran el monolito En Júpiter Buena Y mira A mí me llamaba la atención Cómo encontraban El monolito en Júpiter Siendo que nunca habían ido a Júpiter Cómo lo hallaron O sea bueno Me imagino que con sondas espaciales Y cosas así Pero creo que nunca explican Cómo lo encuentran Yo me acuerdo Un poco de la película La verdad O sea yo la he visto una vez No fue tanto de mi agrado Pero lo vi por Cultura general Sí Ya tuvimos la discusión De por qué no te agradaba La película Pueden escucharla En la sugerencia Que está apareciendo ahora En pantalla O en el capítulo Número 6 Creo El capítulo Del hoyo Y de Gentleman Por si lo quieren escuchar Digo yo Que también Está bueno Yo no me he acordado Así que Eso ¿Tenemos más efemérides? ¿Tenemos algo más para hoy? Vamos una más Tenemos Dentro de lo histórico En 1912 Parte De Sarpa En South Tampont El Titanic Buena 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 Si Si hice lloré Pero no lloré Por la historia de amor Me daba pena ver morir a la gente Me acuerdo que era súper chico Y me daba pena Cuando veía como Los niños ahogándose Las guaguitas congeladas En el agua Eso me daba como pena Una muy buena película Para Para pasar un buen rato Muy entretenido Entonces Eso es lo que tenemos Un día como hoy en el cine 12 de abril ¿Cierto? 12 de abril Así que Sin nada más que decir Vamos a pasar de lleno A hablar de la primera película Que tenemos el día de hoy Esta se acaba de estrenar en Netflix Y se llama The Main Event Entonces The Main Event Recordar que esta parte Sin spoilers Más adelante Vamos a entrar en spoilers En la película Pero no se preocupen Que vamos a avisar Con sonido e imagen Así que The Main Event Es una película de un niño Que le hacen Bullying Que No lo está pasando muy bien Porque está distanciado De su papá Y Tiene un problema Con la mamá Entonces En un día Se encuentra una máscara De luchador Porque a este niño Le encanta la lucha libre Y La máscara le da como Poderes Por así decirlo Sí Y decide ocupar estos poderes No para hacer el bien En el mundo Sino para ser luchador Es en específico De WWE Porque esta película Es producida por WWE Studios Que para quienes No lo sepan La WWE No solamente hace lucha libre Sino que Tiene tanta plata Que también hacen películas Y probablemente No hayan escuchado Hablar de ninguna Porque no tienen Una reputación De hacer buenas películas Pero esta es la primera película Que sacan para Netflix Creo ¿Cachai? O sea Puedo estar equivocado ¿Cachai? Y si estoy equivocado Por favor Háganmelo saber Pero Es su primera película Para Netflix Y que ¿Qué podemos decir de la película? Que es bastante mala Así de simple Dentro de las películas Tú mencionaste Era como La más conocida Es la de John Cena La que mencionaste En elante ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba esa? El Marine Pero esa es vieja Esa es vieja Esa es vieja Esa película Era de cuando John Cena Estaba en su apogeo Bueno que su apogeo Duró muchos años Pero esa película Debe ser del 2005 Por ahí Y ha sido como La película Que mejor la ha ido Porque El Marine Tiene como 5 secuelas Y Tienen películas animadas Con Con Scooby-Doo Con Películas como De autos Tienen carita de película Estos weones Todo con personajes De la lucha alegre Pero no son muy buenas ¿Cachai? No las he visto todas Pero Se sabe que no son Muy buenas películas Y esta no es la excepción Es interesante Que sea la primera Para Netflix Y que No sé si apostaron En verdad Por la película Porque no vi Mucha publicidad Pero No No destaca Para nada Realmente Si Los últimos capítulos Hemos estado hablando De estas películas Que no tienen pretensiones Que No 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 hacen otra cosa Que ocupar tropos Y lugares comunes Para armar sus películas Esta película La cagó Realmente La cagó Así Tiene muy pocas partes Que yo dije Bueno Me gustó eso Pero de resto Era Una película De muy bajo presupuesto A pesar de que Se ve muy bien ¿Cachai? No destaca La raja Pero La fotografía Está bien La textura De la cámara Está bien La dirección Está bien ¿Cachai? Pasa piola Como película Pero en verdad Pero como producto Fílmico Es bastante Pobre ¿Cachai? Lo que No es excusa De que sea una película Para niños Porque Claramente Es una película Para niños Pero Mira La semana pasada Hablamos de Unidos Y yo creo que hice El mismo comentario Pero Unidos Es demasiado buena Al lado de Minivan Sí Como que La hace cagar ¿Qué me haces tú De Minivan? Yo creo que No es mucho que decir De esta película Es mala La película Los pilares Que tiene esta película Son sus Son dos Estas estrellas De la WWE Que aparecen Que O sea Yo Sigo A lo lejos A la lucha libre A la marca WWE Y pude encontrar Algunos personajes Que me llamaban la atención Y en sí La historia Solamente me servía Como para tratar De acercarme A esos personajes De verlos dentro Interactuando Con el protagónico O Formando parte Del Del mundo En el cual Se sitúa Esta película Y Y No creo Encontrarla Más A esta película Que eso Yo me siento Responsable Por haber Recomendado Esta película Porque yo la vi Yo lo vi Dentro de las recomendaciones Y le propuse Para hablar De esta película Y ven aquí Arrepentido De haber Recomendado Esta película Si No No Está bien Si Da lo mismo Si Tenía razón El mayor enfoque De estas películas Es que ocupan Sus luchadores Lo ocupan Como actores De los cuales Algunos destacan Más que otros Sin embargo En esta película Hay muy poco De eso Hay muy pocos Luchadores Que interactúan Con los personajes Y No sé si WWE Tiene más películas Así Donde los luchadores No sean El punto principal De la película Porque O sea Si Se habla todo el rato De Kofi Kingston Y la pieza Del pendejo protagonista Está llena De estos pósters Pero hay Muchos enfoques Que me llaman la atención En especial ese Que Hay muy poco De lucha libre En esta película A pesar de que Se trata como De lucha libre No hay tanto De lucha Más allá De que Al cabro chico Le gusta la lucha Y Que la ve ¿Cachai? Como que Como que El único momento Donde habla Harto de lucha Es al principio Y después Se le olvida La web Después no habla Más de la web No sé Como que Tomó ramas Como que Se fue por todas Las ramas Y tratando De abarcar Todos los problemas Que tenía Pero lo resolvía Muy rápido Eso era lo Sí Tiene muchas Es muy dispersa La película Y tiene muy poco Tiene muy poco Sentido del riesgo Es decir Como que Los conflictos De la película No se sienten Realmente Conflictos Y aun cuando Ocurren como Giros Como Complicados Por el protagonista Que lo ponen En aprietos En par de seras más Se olvidan Y todo pasa Entonces No se siente Realmente un riesgo Lo que sí tiene Esta película Y algo con lo que A lo mejor Gente Que tiene hermanos Chicos O hijos Y que le gusta La lucha libre Hace Esta idea De De Usar a niños Como para hacerle Movimientos de lucha libre Y ya Me estoy saliendo mucho De una crítica de cine Pero por ejemplo Yo con mi hermano Con mi hermano chico Con mis sobrinos chico Me gusta como Hacerles movimientos ¿Cachai? Quizá algún día Le rompa el cuello a uno Y todo Y todo quede mal Pero es como divertido Y esta película Tiene eso Como de ver luchadores Peleando con este Evidente niño chico Que no sé Como nadie Se da cuenta De que es un niño chico Y dice Oh chucha Era un niño ¿Cachai? Pero Uno dice como Bueno Vamos a ver No sé A Chaymus Dándole una patada A un cabrón chico Pero eso Realmente no pasa Eso es muy brígido Porque las peleas Son muy malas Bueno Son realmente malas Y no porque Los efectos sean malos Porque los efectos También son malos ¿Cachai? Pero las peleas Son muy malas Hasta las peleas De la lucha libre Que la gente Que no ve Dice que Ah son falsas Las weas Esas peleas Son mejores Que estas peleas De esta película ¿Cachai? Es Jesús fuerte De la marca Porque la marca Sabe coreografiar Sus peleas Y acá No sé ¿Qué pasó? No Tampoco sé Se siente muy flojo ¿Cachai? Que quizás La idea No era tan mala ¿Cachai? Bueno No es la gran cosa Pero bien hecho Podría haber sido Una película Para niños A lo mejor Estuvo en el Creo que Netflix Estuvo como el número 10 Del top Pero seguramente Ya no está ahí ¿Cachai? A lo mejor Si hubiese sido buena En la película Hubiese llegado así Como lejos ¿Cachai? Hubiese sido rescatable Yo creo que esa puede llegar Hasta el 8 No creo que suba del 8 Hay que ver ahora No porque Su punto más fuerte Es verla Porque en el trailer Aparecen Luchadores Porque claro Ni siquiera Aparecen como Los mejores Luchadores ¿Cachai? O sea Aparecen buenos Luchadores Aparece Bueno El Miss Aparece Kofi Kingston Que fue campeón Pero No aparece Nadie más Al final aparece Como Seamus De invitados Pero nada más Y el resto Aparecen más luchadores Pero son como De la NXT Son más chicos No todos los niños Conectan con la NXT ¿Cachai? Que ahí a lo mejor Estuvo su problema Es el que es el Que canta El cantante Ese es conocido también ¿Cierto? Más o menos O sea Yo no lo conocía De fuera De WWE ¿Cachai? Cuando llegó Al NXT Lo conocí Y el loco Bueno ¿Cachai? Es un buen luchador Y es campeón De hecho Pero en la NXT Y si comparáis La NXT Su top de sintonía Suelen ser Por ejemplo 700.000 espectadores Mientras que Rau En su momento Más bajo Tiene 2 millones De espectadores ¿Cachai? Entonces A lo mejor Enfocarse en la NXT Fue el error Yo creo ¿Cachai? Quizá Sí Porque los luchadores Que aparecen No son tan buenos O sea No, no Perdón Si hay algún fanático De la lucha Escuchando esto Me va a hacer mierda Pero No son tan populares ¿Cachai? Popular Porque por ejemplo Hablan mucho De Coffee Kingston Pero él solo aparece Al final ¿Cachai? Si Coffee Kingston Hubiese estado Así presente Hubiese sido Mejor Que igual Se entiende En este universo Luchístico Donde Coffee Kingston Ya es estrella Lo mismo El Miz Y los personajes Y los personajes Son como novatos Pero Podéis romper Tu propia ficción Para poner No sé Voy a inventar A Triple H Y ponerlo como Que viene a ser Novato ¿Cachai? Que Triple H Es como un poquito Más conocido ¿Cachai? Sí Pero bueno Yo creo que Es muy floja Esta película La cago así La película más floja Que he visto En el En el transcurso Que estamos haciendo Este podcast Sí Yo también concuerdo Creo que Es de lo De lo poco Vistoso Poco llamativo Que ha tratado De estas películas Estas películas Que hemos tenido hasta ahora Creo que le pones O que le dice algo más Yo le tengo Un 2 de 5 2 de 5 2 de 5 ¿Y por qué un 2? Porque Para el 1 Tiene que ser mala Pero Esta película Tiene cosas Que igual Se rescatan O sea Visualmente Se ve bien O sea La historia Es mala Pero tiene A su Tiene esos personajes Que Pasa lo mismo Que con Onward Onward tú ves Y con Unidos Tú ves Y Unidos Tiene Como ese universo Que te gusta ver Que quieres ver Que más hay Y a mí me pasaba Y a mí me pasaba Lo mismo Que la lucha libre O sea Con este personaje De la lucha libre Quería ver Si alguno Otro aparecía Entonces esperaba 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 un poco Y me guiaba más Me llevaba más Por ese lado Y Me llevo por ese lado Por eso le pongo un 2 Y no lo saco un 1 Tal vez si fuese otra marca Si no fuese la WWE Creo que sí lo pongo Bueno Sí Igual le pongo un 2 Sí Un 2 Porque para que sea un 1 Tiene que ser así un bodrio Que igual la película es un bodrio Pero por lo menos Un bodrio Que se presenta bien ¿Cachai? Sí Así que eso A la gente que la vio Y Y también no le gustó Puede quedarse ahora Porque la vamos a despedazar un poco La gente que no la ha visto Y que la quiere ver Por algún motivo Puede saltar hasta El siguiente minuto Minuto 27 con 26 segundos Porque Ahora vienen Spoilers Así que No digan que no avisamos Y Bien Ahora vamos a entrar En la parte Spoiler Y vamos a hablar Quiero hablar Más que todo En esos temas Que tal vez se han resuelto Muy rápido Yo sentí que A ver A nivel de historia Yo siento que Hubo muchos problemas En cuanto a A lo que te propone Y a lo que te da A lo que A todos los problemas Que te van poniendo En el camino Se resuelven De maneras Muy Muy fáciles O muy Incoherentes Que tal vez Como que Siento que Se resuelven mal Lo resuelven Pero lo resuelven mal Llevándolos por otro camino Que tal vez no es el tradicional Y no sé por qué Tal vez querían darle otra vuelta De tuerca A la historia O no Aunque no No pretende Nada Nunca Nada de esta película Pero Siento que A nivel Historia Está muy mal Muy mal contado Y fuera de eso Lo único que resalto Es la parte visual Que se ve bien Y el mundo Este De la WWE Que Con los personajes Que Claro Si tú estás Más Más Sabes Tienes nociones De la lucha libre Exclusivamente De la marca WWE Te llaman la atención En si Los personajes Donde tenemos A The Miz Que es un personaje Muy conocido Muy entretenido Muy Muy showman Es el personaje Entonces como que Te llama la atención Yo creo que hubiese sido Un total fracaso Si es que Por lo menos O estuviese a decir Que AAA O alguna otra marca Menos conocida Que no es por menospreciar Tampoco la AAA Pero Comparándolo con la WWE Es diferente Totalmente Claro Que es más bien Un fenómeno mundial Si Si totalmente Mueve mucho Mueve mucho De ahí salen Grandes estrellas Sale La Roca Sale John Cena Sale Batista Todos actores Todos que ahora Son todos actores En especial La Roca Comienza con la comedia Y de ahí terminan Como en las películas De acción Si Ahora Ahora por ejemplo Vi a Big Show Que sacó Como un show En ¿Viste? En Netflix Como para niños Es como una sitcom De Disney Channel Algo así Algo así Igual Me da como paja ver La cacha Porque no me tinca muy buena Pero me gusta Que le da el nombre The Big Show Show Demasiado estúpido Pero funciona Un poco Porque me dijeron Que no era muy buena La serie Si No sé Imagínate un Gran Kalí En una próxima Serie infantil Oye Oye Pero el Gran Kalí Es una gran figura En la India Por lo menos ¿Cachai? Él es actor Y todo En la India Por lo menos Es súper famoso En Bollywood Pero Bollywood Es su propio mundo Así que En otro capítulo Hablaríamos de eso Pero yo concuerdo Contigo Que la historia Como está horrible Mal contada ¿Cachai? Ni siquiera como que La historia de base Sea mala Porque igual Es una historia Simple ¿Cachai? Sí Por destacar algo Más allá de lo visual Diría que la trama El conflicto principal Del niño Que es que Está distanciado De su padre Y que su madre Se fue de la casa Al parecer Abandonó la familia Para irse con otra persona ¿Cachai? Que eso está bacán ¿Cachai? Porque no es como que Es que la mamá Falleció ¿Cachai? Sino que abandonó La familia ¿Cachai? Dejando un poco Implícito Que no quiere Tanto a su hijo ¿Cachai? Entonces el hijo No se siente querido ¿Ya? Eso Está bien Para lo que es Una película De la WWE ¿Cachai? Pero se dispersa Demasiado el tiro ¿Cachai? De hecho Ese conflicto Parece más bien Conflicto De los personajes Del papá Y de la abuela Que del niño Porque el niño Nunca menciona a la mamá ¿Cachai? Creo Nunca habla de su mamá ¿Cachai? Entonces ahí se siente Que el guión Tiene buenas ideas Pero es demasiado flojo Que nadie haya escrito Esta película Como que lo escribió El día anterior Y cuando Y cuando el niño Menciona a la mamá Solamente sirve Para mostrar Los problemas Que tiene el papá Con el tema ¿Vos? Si El papá Se va a trabajar Esa cuestión Sí Esa cuestión De que el papá No quiere hablar Con él Porque él Tampoco lo entiende Entonces se va Como a trabajar Al auto Cada vez que quiera hablar Sí Eso Son tropos Como de género dramático ¿Cachai? Como personajes Que evitan hablar El tema Pero La idea De que exista el tropo Es que tú lo ocupís Para algo ¿Cachai? No es simplemente Ocuparlo Como si fuera Un preset ¿Cachai? Es como que la película Estuviera armada En base a presets Porque Más encima Está plagada De personajes Culeados Vidal Los bullies Entre comillas Los amigos La niña Como que le gusta La abuela Que la abuela De hecho Es más fanática De la lucha libre Que el cabro chico Cabro chico Como que habla De Coffee Kingston Ahora la abuela Se sabe los nombres De todos los personajes Culeados Entonces Me llama la atención ¿Cómo? En los créditos Cuando salieron los créditos Yo pensé que iban a aparecer Algunos personajes más Iban a tirar No sé A McMahon Que mencionaron No McMahon Está muy viejo Está demasiado viejo Ya por si tiene Como 70 y cuantos años Más encima que Con el coronavirus Y con Y con Y con Como el hombre de negocios Que Ni siquiera aparece En los capítulos de lucha Aparece muy poco De hecho cuando aparece Es como Importante Viene Vince McMahon A la lucha libre Viene el jefe O Brígido Viene el jefe Ese me lo imagino Hasta con silla de ruedas Pero ahí va a estar Si Hasta el final va a estar Ese loco No va a parar Hasta que esté muerto La muerte Es lo que lo va Lo va a detener Cuando Triple H Va a asumir su hogar Pero puta Me pongo como Hablar de lucha Ya Eso es lo que yo Podría destacar de la película ¿Cachai? Como El conflicto De la mamá Que estuvo bien Pero nada más Porque de hecho Tiene mucha inconsistencia En el tono Porque tenía ese conflicto Que es súper realista ¿Cachai? Que a muchos papás Hijos Probablemente le ha tocado ¿Cachai? Yo cuando era niño Mis padres se separaron ¿Cachai? Más o menos a la misma edad Que este cabro Y a esa misma edad También me gustaba La lucha libre Entonces Algo estaban haciendo Que iban bien Encaminados ¿Cachai? Pero después tenéis Como por ejemplo Las peleas Que son muy malas Tenéis como Este personaje Guatón Que en la lucha libre Se llama Otis Que es un luchador Y que aquí Su técnica Es tirarse Un peo gigante Que inunda Todo el estadio De mal olor Y que incluso Inunda de mal olor La casa de los amigos Que están viendo la tele Entonces Entonces Rompís todo ¿Cachai? Igual se entiende Que en este mundo Está esta máscara Que te da poderes Por algún motivo Pero No sé Muchos Problemas con el tono Y la música La música es horrible Es como música Precomprada Esa música Como Tum 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 Como típica música Así Cualquier película Que tenga esa música Esa película Fijo Es re mala Así Muy muy mala Así como Es la misma música Que tenía esa película Que hablábamos La semana pasada Gods Not Dead ¿Te acordáis? ¿Qué te conté De esa película? En Youtube Hay muchos videos Que hablan De lo mala Que es esa película Pero Para compararnos Estas dos películas Tienen el mismo Tipo de música Entonces Ahí la dejo Ya No sabría Qué más decir De esta película Creo que Con eso estamos ¿No? Sí Sí Con eso estamos No hay mucho Que decir De esta película Así que eso Main Event Una muy mala película Que si la quiere ver Bueno adelante Yo le recomiendo Que esté muy curado O volado No sé En drogas O O que eso Bueno Si a algún niño Le gusta la película Todo bien ¿Qué chai? No es por No quiero menospreciar Los gustos de nadie ¿Qué chai? Si a algún niño Ve la película Y dice Oh la mega película La raja ¿Qué chai? Pero No es muy buena La película Que digamos Pero basta De hablar de Main Event Pasemos a hablar De una película Que sí está Bastante mejor Sí Que se llama Bloodshot Gina Estoy de la vida ¿Qué es esta voz? Lo siento de ser el que te decir Pero Te has matado Y bien Vamos a hablar de Bloodshot Bloodshot es una película Protagonizada Por Vin Diesel Que Trata Acerca de De un soldado Soldado estadounidense Que Que es En una forma Por decir Resucitado Y convertido En una máquina De matar Parecía una especie De Terminator Pero Es algo similar Entonces El objetivo El objetivo Del Del ser Creado Es dentro De Dentro De De un proyecto Llamado Bloodshot Si no me equivoco Es el proyecto ¿Cierto? O Los Corrígeme Eso No No me acuerdo O era el proyecto Renacido No No me acuerdo bien Pero Un proyecto Sí Pero Es un proyecto Que Se centra En Generar Mejores Soldados En mejorar Los soldados Pero estos son En base A ¿Cómo se llama? A heridas de guerra Que hayan tenido Entonces Tenemos Un grupo De Soldados Que vienen así Y este es el primer Soldado Que es como Renacido De Total De la muerte Traído de la muerte Mediante este Sistema Mediante este 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 proyecto Que 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 por primera vez Funciona En un En un Subjeto Total En su totalidad Que Que su Sangre Se le Llegaron Se Ha hecho Un cambio De sangre Por nanobots Una especie De nanobots Que son Regeneradores Del Del Personaje Esta Historia Está basada En una Serie En una Una Unos Cómics ¿Cierto? Lo Descubrió El El Este Eso Entonces ¿Qué podría decir? En términos generales Esta película Es muy Muy entretenida Yo pensé Que iba a ser Como la película Tipo El Tipo De acción Tengo Tengo un mal Prejuicio Con los Con los Personajes Con los Con los Actores De acción Vin Diesel La Roca Todos los Que vengan Del Estilo Que Sus Tipos De acción Son muy Muy Similares Donde Ese Su Su Principio Es siempre La venganza Por la Mujer O por El Hijo O por Por algo Muy Similar Donde Ellos Siempre Son como El Héroe Que Tienen Que Vengar O Porque Su Deber O Su Deber Pero Esto Como que Rompe Con eso Rompe En parte Con eso Entonces La Película En sí Como que Me gustó Terminó gustándome La película Es una película Muy decente Que dentro del género De acción Yo no soy muy fanático De la acción Por esto Por esto que mencioné Pero Esta película Así me llamó Mucho la atención Y me gustó Me terminó gustando Dentro De todo Lo que proponía No es una película Que propone mucho Pero Te cumple Con todo Lo que Te cumple Dentro Del Del mundo Que Es coherente Dentro del mundo En el cual está Y Por eso digo Que es una película Muy aceptable Y muy Muy buena Para que se pueda ver Sí porque Hay bastantes Prejuicios Respecto A la acción De partida A mí por ejemplo Antes me gustaban Mucho las películas De Marvel Y De un momento Para otro Me empezaron A dejar de gustar Precisamente Porque Bueno Más allá de que Empecé como a estudiar La comunicación El visual Igual que tú Sentía que Eran muy Esperable Uno esperaba Lo mismo Siempre Estas películas ¿Cachai? Perdí mucho El interés De querer ver Estas películas Y este tipo De cine En verdad Son un poco Las películas De acción Que Como que Que me gusta Ver No solo Porque son Entretenidas De ver Y esta Igual me gustó ¿Cachai? Yo no sabía Que era un Mono de cómic ¿Cachai? Y de hecho De hecho Sin querer Ofender a los Fanáticos Del universo Valiant Ni del personaje De Bloodshot Si tú no ¿Cachai? Ni puta idea De quién es Bloodshot La película Igual Te sorprende ¿Cachai? Porque más bien Es una película Como de origen Pero Plantea bien Cuenta bien Su historia Que es lo que nos hace Minevent ¿Cachai? Cuenta bien Su historia ¿Cachai? Que por ejemplo La película no destaca Por los personajes De hecho Los personajes Son bastante planos Ninguno realmente Muy profundo Más allá de El punto de vista Que representa Dentro del conflicto Moral Que hay en la película Que tampoco Se explora mucho Sino más bien Cómo te cuentan Los sucesos De la película Y ahí es donde Creo que lo logra Y que lo hace Y complementa Y que lo logra Hace que te metas En la película Y que se complementa Muy bien Con las escenas de acción Que son pocas ¿Cachai? Son varias Entonces Es un paquete Bastante redondo De cine de acción Que no se ve Que no se ve mucho Porque generalmente Una película de acción Pasa Pasa Y se olvida el tiro Que es probablemente Lo que le pasa A esta película Porque Lo que dicen Es que se estrenó Muy mal momento Entonces Seguramente Nadie la pescó Lo que es una pena Porque yo creo Que estaba buena ¿Cachai? O sea A lo mejor Plantea las bases De algo más interesante Porque es Entre comillas Una película de superhéroes Pero más violenta ¿Cachai? Más parecía a Kikaz Que al Capitán América A pesar de que también El Bloodshot Es un super soldado ¿Cachai? Sí Y esta película Se puede perder Lo más probable Que se pierda Con el tiempo Que pase muy desapercibido Y más por este tema Que ha pasado Que porque sea mal Claro Sí, pero sería Sería penca ¿Verdad? Porque Me gustaron los plots Que tenía la película Que claro No es que No son los plot twists Más impactantes De la historia del cine Pero La película Te sabe engañar ¿Cachai? Sabe Plantearte el cliché Y rompertelo Con otro cliché Pero por lo menos Te lo rompe ¿Cachai? Y la comedia Funciona bien Las escenas de acción Son la raja Yo creo que las escenas de acción Estaban bacanas A pesar de que siguen Este concepto De que Peleanda uno Entonces Deberían estar Como que el protagonista Las tiene todas de ganar Pero aún así Hay giros ¿Cachai? Porque el protagonista Nunca sale ileso Entonces Ahí es donde funciona La idea De que este protagonista Este soldado renacido Que Que se regenera A sí mismo Aún así Le puede dar Dinamismo A la escena de acción Y le puede dar Cierta tensión ¿Cachai? Porque No es como Un dios inmortal ¿Cachai? A pesar de que lo parece Sí Yo creo que eso A términos generales ¿No? Sí, sí Estamos bien Con términos generales ¿Qué nota le pones? Yo le pongo Un 3 de 5 3 de 5 Sí, igual Un 3 de 5 Sí, cierto Sí, porque Si la película Hubiese tenido Por ejemplo Personajes Tridimensionales Onda Con conflictos Con conflictos Más internos Con Con más capas De conocimiento ¿Cachai? Porque todo se basa En la acción ¿Cachai? En lo que está pasando Si hubiese tenido Mejores personajes Hubiese sido más interesante ¿Cachai? Que lamentablemente Tiene personajes A pesar de que Dan buenas peleas Son bastante olvidables A excepción de Vin Diesel Que puta Algo tiene ¿Cachai? Que no es la gran cosa Pero por lo menos Es el único personaje Al que le dieron Como la vuelta Pero De resto Imagino que Cumple como Película de acción Cumple como Película De superhéroes Creo que también Encaja en el género Entonces Un 3 de 5 Es una buena nota Porque Un 3 de 5 Es una película Que se puede ver ¿No? Sí, sí, sí Claro Una película Que se recomienda Aún así Igual hay cosas Que me gustaría Destacar Y así que Aquí entramos En spoilers Pueden saltar Al minuto Que van a escuchar ahora Minuto 52 Con 36 segundos Así que No digan Que no les avisamos Si quiere ver La película No sé Donde está disponible En verdad Para verla Imagino que Como que En servidores Torrent Pero Si la quiere ver Es interesante Verla sin saber De qué va Así que Recomendamos Que no ver Los spoilers A partir de ahora Spoilers No digan Que no avisamos Me gustan mucho Me gustan mucho Los plots De la película Lo que ya dije antes Pero me refiero A que por ejemplo La película Empieza de una manera Muy rara Porque te hace sentir Como que Puta ya Una película De acción ¿Cachai? Demasiado El protagonista Es como muy bacán Resuelve Este conflicto Con unos terroristas Lo resuelve Como Con demasiada Expertise ¿Cachai? Después Las escenas Con su esposa Son como demasiado Idílicas ¿Cachai? Que es muy propio Del género También ¿Cachai? Y uno Como dice Como que Oh el personaje De la esposa Ni un brillo Es como Un Es como Un McGuffin Para el protagonista ¿Cachai? Hasta Que ocurren Los verdaderos Giros Que son Dos Que es cuando Le borran La memoria Y cuando Se encuentra Realmente Con su esposa Y es como Buena Te supieron Engañar ¿Cachai? Y lo bueno Es que te supieron Engañar Usando Lo más básico Del género De acción De este tipo De películas ¿Cachai? Que es como La venganza Por mi esposa Muerta ¿Cachai? En la mayoría De las películas Esa es La base real De la película Mientras que aquí Es un engaño ¿Cachai? De hecho Las escenas Las escenas Con hartos defectos Cuando arman Toda la La arman Toda la ficción En su cabeza Me recordaban Mucho a A esta película Ocho minutos Antes de morir La vi No, no la he visto Esa Si te gustó Blosshot Podría ir a ver Esa película Que es bastante interesante Por la misma idea ¿Cachai? Por la idea De recrear una ficción Y como Renacer a alguien Y también a Westworld Aunque yo solamente He visto un capítulo ¿Cachai? Entonces Los fanáticos De Westworld A lo mejor Van a estar Podrían estar En ese acuerdo Porque no he visto El resto de la serie Pero Esta idea De plantear una ficción Con un guión Con un objetivo ¿Cachai? Lo encuentro Lo encuentro bacán Esa parte Como Integrar Integrar La estructura Narrativa A tu propia ficción ¿Cachai? Sí Yo tengo una duda Ahí Yo tengo una duda En esta historia A ver donde Quisiera ver si tú también Más o menos Te sabes ubicar ¿Dónde Es que murió Vin Diesel? A lo mejor Da lo mismo Lo que sabemos Es que murió No más ¿Cachai? Yo creo que lo que Lo que plantea la película Es que en algún momento Se separó de su mujer Sí ¿Cachai? Porque la mujer Cuando se reencuentran No es como que Oh ¿Estáis vivos? Sino como Oye pero Lo de nosotros Ya fue Entonces realmente Le borraron Todos sus recuerdos Y le implantaron Huespos ¿Cachai? A lo mejor Ni siquiera Era un soldado Pero Quizás darle Muchas vueltas ¿Cachai? Pero igual Lo importante es que Cuando le dicen Que le borraron Todos sus recuerdos Es realmente Es realmente verdad ¿Cachai? Que no tiene ningún recuerdo Y cuando O sea Si nos damos cuenta Cuando Cuando comienza la historia Lo que nos están contando No es la historia real Sino nos cuentan una simulación Porque si tú ves En el mapa Donde ellos Ya salen Donde salen Todos los asesinados Por Vin Diesel Ya hay varios marcados Anteriormente Sí Y de hecho Y de hecho Lo plantean bien Cuando te ponen Este personaje Que El primer mono Que mata A Vin Diesel Bueno Que sale al principio Que después Tiene una venganza Pero sus actitudes Son muy distintas El loco que mata A la esposa de Vin Diesel Y después de a Vin Diesel Bueno Que Vin Diesel Se llama Rey En la película Así que Digámosle Rey Por respeto a Vin Diesel El loco que mata a Rey Tiene como mucha confianza Es como Más como el guasón Que va encima Baila Psycho Killer Can't you see ¿Sí o no? Pero Cuando Vin Diesel Bueno Cuando Rey Viene a venganza Es todo lo contrario Es como un personaje Miedoso Está muy resguardado Entonces Ahí como que ya A mí me llama la atención Un poquito Así como Uy que raro ¿Por qué este mono No es así? ¿Cachai? Ahí te están plantando bien Que el inicio es raro Y de hecho El inicio Hasta visualmente Se ve raro ¿Cachai? Porque el resto Incluso la película Cuando está en los laboratorios Y todo muy ficticio Todo muy como del futuro Se ve como El mundo real Mientras que El mundo de Vin Diesel Cuando va a matar Cuando está en la simulación Se ve como extraño ¿Cierto? Se ve como un poquito Trabajado Un poquito Sobresaturado ¿No? Ya Sí A mí me llamó un poco la atención Esa parte ¿Cachai? Y después todo me hizo sentido Pero Pero Ya cuando viene la parte final Y la batalla final Ahí como que No decepciona Pero tampoco emociona tanto Sí Ahí es bastante más común Con el render De la animación Porque se notaba mucho El problema De que se notaba Lo animado Lo Que estaba El ambiente Se notaba mucho Ya una combinación Ya Llegaba a ser como Los efectos Del PlayStation Del diseño Del PlayStation Cuando me fijaba En el sujeto Que tenía Los cuatro brazos Lo alcanzaba a ver así Muy tridimensional Y lo noté Yo lo noté mucho Y noté mucho Su contorno Siento que ahí Ahí cayó un poco Ahí ya como que me sacó De esa acción Que estaba bien Antes de que comenzaran A pelear en el ascensor Estuvo Estuvo bueno Y ahí como que me fastidió Ese momento Estaba como que Ya pásame los controles Pidiendo los controles Para jugarla Sí Ahí ya es muy como Hay más superhéroes La película A pesar de que igual La pelea Está bien Está bien Coreografiada Sí Pero Sí Ahí ya como que Me sacó un poco Porque sacaban los plots ¿Cierto? Igual es bueno Que al final No te meta Como 10 plots Seguidos Pero a lo mejor Sentía que las cosas Iban bien Y me esperaba Algo un poquito mejor Igual puede ser Netamente personal Porque igual Me dejó conforme La idea Y se nota Que es una película De origen ¿Cachai? Después de haberme informado Y entender que Con esta película Quieren empezar Este universo Valiant Del cual me enteré Recién Que existe Se siente Se funciona ¿Cachai? Porque se plantean Dos personajes nuevos Con habilidades Físicas Superiores Valga decir Superhéroes Y un personaje Que funciona Como Mecanismo De información ¿No? Ahora pensando Pensando en esto De Del origen Yo creo que a mí Me hubiese gustado Que muera Bindyzer Me hubiese gustado Para que la chica Partiera con lo que Viene a ser Este universo Valiant Tal vez Claro Mira A lo mejor Mira nosotros Que en verdad No sabíamos nada De este Universo De cómics No hubiese gustado Ver morir A Bindyzer O lo hubiésemos Dado sentido ¿Cachai? Sí Quizá Dicen salido Críticas Ya más De fans Del cómic Que se hubiesen Quejado De la adaptación Yo igual pensé Que Bindyzer Se iba a quedar Muerto ¿Cachai? Pero Esa sensación Dura nada Porque al tiro A la siguiente escena Ya está vivo El culiado Así que Nada que hacerle Justifica dentro De la sabiduría De este De este Tecnológico Que Igual que era El Todopoderoso Dentro del Mundo Claro Porque Se supone Que es el Seco Es el Que lo sabe Todo Igual Dentro de Lo poco Justificado Sí Me hubiese gustado Un poquito Más de Desarrollo Del universo ¿Cachai? Porque Está bien O sea Hay un desarrollo Del universo ¿Cachai? Se sobreentiende De que estamos O en la actualidad O en un futuro Relativamente cercano ¿Cachai? Con mucha ficción De por medio Pero No sé Me hubiese gustado Entender un poco más El contexto En el que estamos ¿Cachai? Porque al final La pelea Es totalmente Interna Porque En ningún momento Hay como Conflictos Legales Conflictos Con la policía Por ejemplo Conflictos Con Con los ciudadanos No hay conflictos Del entorno Todos los conflictos Son Del dueño De esta empresa Y Vin Diesel Todo el rato Entonces Igual está bien ¿Cachai? Porque por lo menos Esa parte Está bien desarrollada No más que Me hubiese gustado Ver un poco El mundo real En el que está Esa empresa Y en el que está Vin Diesel Pero Por lo menos En la escena Cuando Vin Diesel Va a ver a su esposa Y se entera De toda esta verdad Ahí funciona un poco más Entender dónde estamos Porque hay policías Normales Las calles son normales Y de hecho Este personaje Que es ciego Y que ocupa drones Para espiar a Vin Diesel Esos son efectos Que uno como audiovisual Puede hacer Ahora mismo ¿Cachai? Si tenés dos drones Podía hacer ese efecto Entonces Y de hecho Hasta la textura De la cámara Cambia Entonces Se entiende La cercanía Con este universo Más allá De la ficción Que hay detrás Algo que no te haya gustado Para nada Hermano Así que Que odiaste ¿Hay algo que odiaste En esta película? No Yo creo que Hubo ese giro Ese plot twist Que fue cuando Cuando mató Cuando vengó Finalmente al principio Cuando vengó Al A su mujer Que supuestamente Lo había matado Yo siento que ahí Como que Me bajó las defensas Entonces yo Como que iba a la defensiva Como que ya La típica película De acción Pero cuando me quitó eso Como que dije Ah bueno Entonces como que Le presté mucho más atención A las cosas buenas Que me daba Que a las cosas malas Dentro de las películas De acción Tú sabes Cómo es una película De acción Entonces ya dices Ya no te va a rescatar A la mujer Pero va a haber Un punto Donde van a pelear todos Donde van a pelear buenos Con todos Donde se van a definir Los bandos Entonces Ya sabía hacia dónde Iba a llegar Pero quería ver Qué me contaba la historia Entonces Yo creo que Tal vez si me hubiese Si me hubiese dado Un final diferente Que no hubiese habido La típica pelea Sino que hubiese habido Otra cosa Tal vez Hubiese sido mejor Pero No me quejo Pero siento que me hubiese gustado Algo más que eso A mí no me gustaron La actitud De los personajes Excepto la de Vin Diesel Pero todo el resto Del reparto Me quedé como a medias No sé Me hubiese esperado Un poquito más De los personajes O quizás De los Perdón De los diálogos Porque por ejemplo Este loco Que tenía Pienas robóticas Era el malo Era evidentemente malo ¿Cachai? Sí Que dice como Oye Él es uno de nosotros Entonces Como siente la cercanía ¿Cachai? Y después Es traicionado Entre comillas Por su otro compañero Y ahí nomás Entonces Como que hubiese esperado Que esos personajes Hicieran algo más Dijieran algo más Aportaran un poquito más A la trama Que a la final El loco Se queda Siempre en el aire Nunca decidió Bando Y se quedó Siguiendo Nunca O sea Él desde un inicio Tuvo un bando Pero nunca lo eligió En cambio Ahí tenía la opción De elegirlo Y nunca la eligió Tampoco Y murió Sin elegir Pero pasa Con los otros personajes Pues ya Por lo menos La Kaiti Que es como KT Tiene un poquito Más de desarrollo ¿Cachai? Me hizo gustado Que al final De la película Peleara realmente ¿Cachai? Porque Puede pelear ¿Cachai? Hay una escena Donde pelea Y nada más Entonces me hizo gustado Que peleara Contra estos locos Porque puta Si el de las piernas Se puede poner Brazos robóticos Ella se puede poner Puta No sé Unas manos Pistolas O Un respirador Láser Alguna wea Así ¿Cachai? Sí Pero Ese tipo de cosas Me molestan Y para cerrar El hacker Que trabaja Con el Este El caballero Malo Del cual No quiero Decir nada ¿Verdad? Creo que El hacker Indú Que Siempre Hace bien Las cosas Pero siempre Menospreciado ¿Cierto? Ese loco No tiene cierre No cierra Su arco De personaje No cierra Nada De él Para el final De la película Cuando Vin Diesel Revive El personaje Totalmente Olvidado ¿Cachai? De ahí No se sabe Nada más O tal vez Para una continuación Porque nunca se supo Si yo vivo O sea Yo pensaba Que iba a tener Por lo menos Iba como a traicionar A su jefe Así como Ah Para de menospreciarme Alguna wea No sé Porque Yo me imaginaba Que por como trataban El personaje Para eso Iba ¿Cachai? No digo que Esperaba que pase Realmente eso Pero Algo Pensaba Que algo Iban a hacer Con el personaje ¿Cachai? O que iba a tener Como una pelea Hacker Contra este otro Hacker El El negro ¿Cachai? No me acuerdo Su nombre ahora Lo siento Una pelea Como Hacker No sé Tecleando cosas ¿Cachai? O algo así Pero Al final Al final No sirve para nada El personaje Podría haber sido Personaje genérico Hacker Si ¿Cachai? Y le dais menos diálogo Y esos diálogos Se los dais No sé Al de la Al ciego Al ciego O al O al robótico Pero Pero esas son igual Esas tipos de cosas Podrían haber hecho la película Así la raja Pero La película es buena Sí Sí es buena Es buena Es buena No esperaba nada Pero es buena Esperaba más de main event Pero solamente porque Era de lucha libre Y porque no sabía Que era de WWE Studios Porque si hubiese sabido Que era de ellos Entonces no tengo que esperar nada Sí Pero bueno Eso con estas películas ¿No? Sí Estamos bien con estas películas Quedamos más cortitos Con este capítulo Sí Es que no Tampoco daban mucho Para Para darnos ¿Cachai? A menos que nos hubiésemos ido Como a la parte nerd ¿Cachai? Y Y empezar como a hablar mucho De los cómics Y mucho de la lucha libre A lo mejor ahí hubiésemos hablado más ¿No? Sí Sí creo Es que tienen más para Fundizar por ese lado Que por la película Sensivo Sí Sí Se sienten más bien Como subproducto De algo más Con excepción de Blockshot ¿Cachai? Quizás con Con una segunda vuelta Con más pretensiones Dentro de su primera película Podrían haber logrado Más cosas ¿No? Sí Ojalá que llegue algún Algún servicio A streaming Porque O sea En streaming todavía no está Pero en Google En En la Play Store Ya está Se están arrendando por ahí Bueno ahí tienen Chequillos para ver Blockshot En la Play Store Esa película es más recomendable Que vean Que A pesar de que está en Netflix Realmente no pierdan su tiempo Viéndola No se preocupen Se van a perder Absolutamente Nada Y eso fue el capítulo Número 7 De este podcast Película Más de acción Más relajada Estas sí son películas relajadas ¿Cierto? Películas Relajadas Que no te van a hacer pensar mucho Sino que A lo mejor te van a Pueden emocionarte Lo que sea Pero no te van a hacer pensar mucho No necesitan mucho de ti Más allá de que las veas Tenemos películas Se vienen capítulos Un poquito más complejos Con cosas que Ya por lo que Por cosas Que por el nombre Ya se ven más 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 profundas ¿No? No vamos a decir nada Ahora porque Lo vamos a ir revelando Con el tiempo Pero como siempre Antes de irnos Vamos a dejar Nuestras recomendaciones Para la semana Así que Por favor John Inicia Con tu recomendación De esta semana Ya Yo comienzo Mi recomendación Es La película Kickass Cualquiera de las dos Yo creo que las dos películas Estarían mal Kickass 1 Kickass 2 Porque es imposible Poner una masca Y ayudar a la gente ¿Cómo es eso imposible? Si alguien lo hizo en realidad Se le dio a la cabeza Oh no Estoy solo Estando Siendo Es una película Que tiene un estilo Muy cómic Es una película De acción Juvenil Comedia Algo así es Se centra En un personaje Que Inspirado En este mundo De los superhéroes Intenta ser un superhéroe En un mundo real Donde se da cuenta Que ser un superhéroe No es tan fácil Y Se va dando cuenta De que no es tan fácil Pero a pesar de ello Aparecen villanos Aparecen aliados Y encontramos Una 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 pareja Padre e hija Que son muy especiales Que son Que son Lo más cercano A un A superhéroes En un mundo real Y Y Y todo Y Estos dos mundos Al encontrarse Forman este mundo Del Kickass Que son Que son dos películas Muy buenas Yo creo que Difícil decir Cuál es mejor Que cuál Pero son Dos películas Muy divertidas Muy entretenidas Para ver Son un Un estilo De Yo diría Un marti Un tarantino Juvenil Onda así Si Si está bien Y de hecho Yo solamente vi Kickass 1 Pero leí los cómics De Kickass Que son más Y El guionista De los cómics Es conocido Es conocido Por Por su historia Súper Que van al límite Como con situaciones Con violaciones Y desmembreamiento Y mafia Y ningún respeto Por los derechos humanos Entonces Las películas Yo creo que Kickass Fue la primera que vi Y es súper buena Kickass 2 nunca la vi Pero El universo Kickass en sí Películas y cómics Es bastante Entretenido Y vale mucho la pena Adentrarse en él Yo estuve un tiempo Rayando mucho la papa Con estos personajes ¿Y no viste la 2? A pesar de eso No No Me dio como paja En verdad Pero Bueno si tú nunca leíste Los cómics Léelo Los cómics son buenos Si te gustaron Si te gustaron las Kickass Bueno los cómics son buenos Yo siempre estaba esperando La 3 Pero Ya la Chloe Creció Y nunca se hizo más Pero es que no hay más cómics No Pero querían hacer como Un spin-off De De papi Y ¿Cómo se llama? La Hit Girl Es que ella sí tiene un cómic Que se ubica entre Kickass 1 y Kickass 2 Mira la wea nerd que dije Ella sí tiene un cómic Igual es bueno Entonces Si nunca Siempre existe ver una película De la Hit Girl Podría ir a leer ese cómic Ah Estaría bueno Los personajes son muy distintos Pero El cómic es mucho más violento Bastante más violento Imagínate Todo rojo Todo rojo Así es Esa Esa es mi recomendación De la semana ¿Tú? Bien Yo Tengo una recomendación También basada en un cómic Que Es la trilogía de Blade Ah Blade Ya Cazador de Vampiro Sí Blade Cazador de Vampiro Un personaje de Marvel Muchos cómics De él no leío Pero por lo menos Las películas Son muy Entretenidas Tampoco No sé si son mejor Que Bloodshot ¿Cachai? Yo por lo que me acuerdo Están como al nivel ¿Cachai? Pero Tienen esta idea De ser superhéroes Violentos ¿No? ¿Cachai? No son No son el Capitán América ¿Cachai? Son locos que Pelean con espadas Y pistolas Así que Por ese lado Yo lo encuentro Me gusta como La violencia Al Gore Entonces Blade La trilogía Aporta en eso La historia Tampoco destaca Mucho Supongo que Funciona para Sus películas La 2 es la que Más destaca Porque fue hecha Por Guillermo El Toro Y los villanos De esa película Son icónicos De hecho ¿Has visto esa intro De Los Simpsons Donde parodian Puras películas De terror Y de Guillermo El Toro? No 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 Bueno Ahí parodian Blade En esa intro Ya Igual Fueron icónicas En su momento ¿Cachai? Y en Blade Trinity Que quizás la peor Aparece Triple H Así que Se relaciona con Main Event Así que Eso Esa es mi recomendación Por las películas de Blade ¿Cachai? ¿Tú recomiendas Las 2 Por Bloodshot Y las 3 Por Main Event? No Recomiendo Las Blade Las Blade ¿Cachai? Porque en general Se relacionan Con un poco Con el tono De estas 2 películas Más con Bloodshot Me enteré Que Blade Pertenece Como a A una marca Creo que a la Marvel Creo que pertenece Si po Si es un personaje De Marvel Ah Por eso escuché Que piensan Unirlo con el universo Eso había escuchado Hace poco Estaría bueno O sea Yo no sé Cómo lo van a hacer Con el tono Porque por lo menos La Blade Tuviste la 1 ¿No? Si Chego La 1 Hay una La película aparte Con vampiros Carreteando Y empieza a llover sangre Si Entonces No sé cómo van a mezclar eso Con Tom Holland Spider-Man Así que Mucha suerte Marvel Probablemente lo arruinen Como todo lo que están haciendo No, perdón Pero Ojalá que Que partan de nuevo Tal vez con la saga O de Blade No, si Yo creo que Evidentemente Van a olvidar Las Blades Anteriores Así como Olvidaron Las Daredevil Anteriores Antes de hacer La serie De Daredevil Pero Pero bueno Así que eso ha sido El capítulo Del día de hoy Esperemos haya sido De su agrado Como siempre Pueden Seguirnos en Instagram Arroba Guión Bajo Sin TV Donde Compartimos No solo Los nuevos capítulos Que subimos Sino que También vamos Queremos Compartir Las cosas Que estamos viendo Los capítulos Que se vienen Por ahí Pueden hablarnos Directamente Al direct O participar De nuestras preguntas Que hacemos A través de la historia Lo que más Queremos Es que Pueden estar Esas Opiniones De ustedes De las películas Al momento De que grabemos Estos capítulos Si Porque este es Para todos Para compartir Para crear comunidad Entre todos Los que nos gusta El cine Dentro El cine Y series En general Así que eso También recuerden Que pueden escuchar Este capítulo En Spotify Buscando Sin TV Y también En Youtube Porque en su versión En video Sin TV Podcast Pueden suscribirse Al canal Dar like Compartir Comentar Todas esas cosas Que se hacen En Youtube Y en Spotify Y nada más Que decir Yo soy Franco Yo soy John Y nos vemos En el Netflix En el cine nuevo En el Netflix Por si no hay cine Están cerrados Adiós Adiós